Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y este programa es un programa especial. Tengo una invitada que la quiero presentar, que usted la conozca, porque va a ser de mucha ayuda, de mucho apoyo, de mucha información este programa. Y quiero presentarles a la licenciada en psicología, Graciela Pereira, que ella es egresada de la Universidad Regiomontana. Ella actualmente está en Monterrey, aquí en nuestro bello México. Para todos los que nos están viendo en este momento, bienvenida Graciela Pereira, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bueno, en este momento me encuentro en Playa del Carmen. Sí, soy regia. Soy regia, soy de Monterrey, pero estoy en Playa del Carmen. Ah, muy bien, muy bien. Oye, pues qué a gusto. El tema del día de hoy, psicóloga, es muy importante porque qué importancia hay hoy en día la salud mental. Todos estamos preocupados por si nos duele una pierna, que si ya tienes tú triglicéridos altos, que si no comes bien, que si eres obeso, pero que si ahora tienes otra enfermedad. Pero la enfermedad silenciosa que hoy nos ocupa, y veo que el índice va en aumento, es que no tenemos una buena salud mental. ¿A qué se debe? Qué bueno que tocas este tema. Es bien importante porque efectivamente la gente está muy acostumbrada. Me duele algo. Voy a la farmacia, que ya se pusieron casi en cada esquina. O sea, la parte de, por un lado, qué bueno que tenemos el acceso al medicamento fácil, pero por otro lado, dejamos de mirar la raíz del síntoma. Entonces, ¿a qué se debe que esté todo este tema de la salud mental tan abandonado y olvidado? A muchos tabús. En realidad son muchos tabús, muchos miedos. Generaciones atrás, ir al psicólogo era como, no, eso es de locos. Entonces, hay como muchos tabús. Es más, he escuchado gente que dice, yo no creo en eso. Como si fuera una cosa supersticiosa, como si fuera creer en Dios o no, o en una religión. Es una ciencia. La psicología es una ciencia y hay muchos estudios detrás para poder ayudar a la gente en su salud mental, en su salud emocional. Y acuérdate que la parte mental es bien poderosa, está conectada a las emociones con el cuerpo, con la salud. Entonces, qué importante que vayamos trabajando las emociones para que nos mantengamos también saludables a nivel físico. Sí, psicóloga. El día de hoy quiero apuntar mucho en el tema de la depresión, de la ansiedad. ¿Qué síntomas tenemos para detectar si ya estamos sufriendo esta enfermedad? Porque es una enfermedad mental. Sí, mira, primero creo que es bien importante distinguir que no todo mundo tiene la enfermedad. Hay gente que realmente está triste y no se dan permiso de vivir la tristeza. Te voy a dar un ejemplo. El otro día una amiga decía, es que aquí en casa todos hemos estado perdiendo familiares o estamos muy asustados por el tema del COVID. Entonces, alguien ha muerto algún familiar, etcétera. Pero todos en su casa se hacen los fuertes. No hay permiso de ventilar la emoción. ¿Cuántas veces ha ocurrido que a lo mejor alguien se pone a llorar ahí en el comedor porque se siente triste y los papás dicen, oye, no, no llores, te ves muy fe llorando. O alguien termina una relación de pareja y, ay no, luego te encuentras otro. Entonces, no se dan ni siquiera permiso de vivir la emoción. Primer punto es identificar cuando sí es una tristeza y otro tema es una depresión. Una tristeza es algo natural, como sentirnos enojados es natural, como sentirnos alegres es natural, o con miedo. Pero son emociones que no son permanentes, son momentos. Cuando la gente no se da permiso de vivir sus emociones, de aquí yo me tengo que hacer el fuerte o van guardando, van guardando. Hay gente que me traga el coraje y entonces por eso luego hay gastritis, colitis, migraña, sobrepeso porque me traga el coraje y ahí voy cargando muchas emociones, las mías y luego cargándolas de mi familia porque hay gente que se hace cargo de sus hermanos, de sus papás y todos quieren fingir que están bien. Entonces, hay que distinguir a esta parte donde culturalmente no se enseña a vivir la emoción desde los niños, no se enseña porque hay frases que los papás dicen y no llores porque te va a ir peor, o los hombres no lloran, o no chilles porque no hay motivos para andar llorando. Entonces, estas frases que se les dicen a los niños, tú te las guardas en tu cerebro y eres un adulto que no te das permiso de vivir la emoción. Entonces, ahorita, por ejemplo, en este momento de pandemia, todos, sin dudar a dudas, hemos tenido pérdidas. Estamos en duelo, estamos en duelo. No es nada más el duelo porque murió un familiar o un amigo, a lo mejor a alguien no se le ha muerto nadie, pero te corrieron de tu trabajo, perdiste tu libertad, perdiste tus rutinas, perdiste muchas cosas y estamos en duelo. Y si no se trabaja esto, si no se ventila, si dentro de la familia no hay manera de hablar de estas emociones y todos tienen que hacerse los fuertes y todos tienen que seguir fingiendo que no pasa nada, entonces ahí es donde se va acumulando y acumulando este nivel de estrés que luego se convierten en enfermedades crónicas, gastritis, colitis, migrañas, alergias, hasta un cáncer. Y entonces la depresión sí ya es una enfermedad, es diferente porque la depresión es me cuesta levantarme, no puedo ni pararme ni a bañar, la depresión es no tengo motivos para vivir, aunque aparentemente debería estar feliz porque tengo todo, la depresión es me cuesta vivir. Pero a ver, Graciela Pereira, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Entiendo esta parte en que tenemos que vivir nuestras emociones, tristeza, angustia, miedo, y que no le damos ese espacio. ¿En qué momento nos perdemos y nos encerramos en una emoción como la tristeza, que en lugar de que sea una emoción nada más, se prolonga y en qué momento cambia a depresión? En el momento en que la persona no tiene recursos internos, si no tengo recursos internos, ¿por qué? Porque crecí donde estaba sola, donde crecí donde mamá y papá no me enseñaron cómo manejar emociones, donde, o sea, si no hay un recurso interno, esa tristeza se puede volver crónica y se genera una depresión, que puede ser como de pronto los que estamos afuera de esa situación decimos, pero porque está deprimido, si tiene todo, tiene familia, dinero, no sé. Porque empieza a haber también una falta de regulación de estas hormonas de serotonina, dopamina, que son los que regulan también el estado de felicidad, esta parte. Cuando empezamos a cambiar rutinas, por ejemplo, la gente que se duerme bien tarde y se queda luego, luego, entonces ya su ciclo, ¿cómo le llaman? El del reloj biológico ya se cambió todo, entonces no pueden, empiezan con insomnios, no pueden dormir, se duermen a las 5 de la mañana y entonces luego se le están levantando a las 4 de la tarde, ahí ya empieza un cambio. Los hábitos de comer, el no, no quiero hacer ejercicio, no me quiero bañar, no encuentro sentido a la vida, a lo mejor perdió trabajo, no tiene dinero y entonces van siendo varios factores. ¿Sí? Pues los más comunes que alguien está en depresión, ¿por qué? A lo mejor tuvo una pérdida, ¿sí? No encuentro el sentido de vida, como quien de pronto se divorció y ¿qué hago ahora? O como quien de pronto, literal, yo tuve un paciente que se le murió su mamá de cáncer, su papá se murió porque era alcohólico y así en unos 3 meses la esposa le dijo, te dejo y se divorció. Entonces tú tenía 3 duelos en un año, en un mismo año vivió 3 duelos. Entonces, en ocasiones, este tipo de situaciones requieren, puede ser que requieran el apoyo de un medicamento, ¿sí? Para un apoyo. Yo como psicóloga no manejo medicamentos, pero un especialista médico-psiquiatra, que esa es la diferencia, los psiquiatras pueden dar medicamento, los psicólogos no. Sin embargo, yo puedo decirte, esa persona que tiene 3 duelos en un año puede requerir un apoyo, pero no que se haga adicto, porque no es suplir el medicamento por la terapia psicológica. Es importante que la persona se dé el espacio de hablar, oye, tengo estas pérdidas y me siento muy mal, me siento que mi vida no tiene sentido. Y entonces, por ejemplo, cuando la gente no hace el duelo, que es vivir todas estas etapas de culpa, de enojo, de tristeza, en la última etapa es reestructuración de mi realidad. O sea, ya llegué a la aceptación, se murieron 3 personas, ya llegué a la aceptación y lo último es reestructuro. O sea, voy a reinventarme. ¿Quién soy yo ahora? Sin esto, sin este trabajo, sin esta pareja, ¿quién soy? Me tengo que reinventar. Y cuando no están estos recursos internos de resiliencia, de poder salir adelante, pues se requiere cierto apoyo. A veces un apoyo de un medicamento un tiempito, el apoyo psicológico, que es lo que hacemos los terapeutas, del acompañamiento emocional, de ventilar cómo te sientes, porque a veces está la persona sola, no tiene familia, no tiene amigos, o no se siente con la confianza para mirarse vulnerable. O sea, a la gente le cuesta mirarse con dolor. Cuando a la gente no le gusta mirarse con dolor es cuando nos perdemos. En cambio, sí podemos decir, me duele la cabeza, eso sí lo decimos. Pero que la gente diga, me duele, que me siento sola, eso la gente casi no lo dice. En especial los hombres no hablan de emociones, las mujeres sí. Las mujeres, yo amiga, te hablo y te digo, me siento triste, lloro contigo un ratito en un cafecito, a lo mejor me das un apapacho, me das un abrazo, y ya eso fue terapéutico. Sí, claro. Pero los hombres, sí, sí, tú lo sabes. El tema aquí es también poner atención en nuestros amigos, familiares, porque muchas veces tal vez quien está viviendo la depresión no quiere hablar, no quiere expresar, seas hombre o mujer, te quieres guardar, y te preguntan cómo estás, y tú dices, bien, todo bien, oye, te voy a ir a visitar. No, porque seguramente, como comenta, lleva muchos días sin bañarse, lleva muchos días descuidada o descuidado, su casa toda sucia, porque es un reflejo tu entorno, incluso tu cama, tu casa, todo es un reflejo de quién eres. Entonces, ¿qué hacer en el caso de cómo detectar que un amigo, un familiar está en esta situación? Bueno, cuando tú ves que hay un cambio de hábitos, sí, por ejemplo, ahorita nos damos cuenta de donde la gente, oye, ya llegó a desaparecido en el teléfono, no ha mandado ni un mensaje, no ha abierto el mensaje que le mandé de WhatsApp, donde hay un cambio de hábitos de sus rutinas, donde dices, oye, esta persona de vez en cuando saludaba aquí en el grupo al que pertenecemos de la familia, ahora no ha puesto nada, en una o dos semanas algo está pasando. Entonces, puede ser ahí donde ya la persona se está excluyendo, donde a lo mejor los demás dicen, hagamos una reunión virtual para la familia, y esta persona no asiste, sí, porque ahorita estamos en pandemia, entonces, es un poquito más retador notarlo, porque con la pandemia nos dijeron, aíslate. Y entonces, aíslate, no es lo mismo que te distancies emocionalmente de la gente, podemos todavía estar en contacto con la gente, como lo estamos haciendo tú y yo, por medio de una videollamada, por medio de una llamada telefónica, pero, híjole, la verdad es que ahorita es muy retador, tenemos que revisar estos pautas donde dices, la persona está diferente. Esas pautas, sí, la gente es evasiva en la depresión, porque no quiero abrirme, no quiero verme vulnerable, porque no me molestes, porque quiero seguir en la tristeza. Pero es importante que sigamos en contacto con nuestros seres queridos, sí, es importante que sigamos en contacto porque no sabemos en qué momento este aislamiento a alguien le pueda detonar en otra cosa. O sea, a lo mejor hay alguien que está bien a gusto en su casa, con su home office o con sus hijos y la pareja, pero hay alguien que está solo, porque vive solo, y no salir le puede representar mucho más. Ahora, hay un tema que a mí realmente, me cuesta mucho trabajo saber y descubrir, ¿cómo un ser humano puede atentar contra su vida llegando a una oscuridad tan negra para poder hacer eso? ¿Qué tiene que pasar en la mente de una persona para poder llegar a ese extremo? Mira, yo te voy a hablar desde la mirada del transgeneracional, sí, yo soy terapeuta sistémica familiar con la mirada transgeneracional que vemos en Constelaciones. En muchas ocasiones es, sigo en el alma, en el corazón, al muerto que falta en la familia, ¿sí? Si no se honró un tío, un hermano previo o a la mamá, hay gente que en su alma sigue el muerto que falta. Es, te sigo. Entonces, a alguien se le murió un papá y entonces joven, a lo mejor un joven de 20 años se suicida. ¿Pero por qué? Porque estoy siguiendo al muerto que me falta. Y eso es lo que vemos en el transgeneracional, que cuando hay gente que se quita la vida, en realidad una generación antes hubo una muerte trágica, hubo alguien que se ahogó, hubo alguien que mataron, al que no se le dio un buen lugar, al que no se honró, al que no se nombró, algo falta y entonces estas personas que se quitan la vida normalmente buscan, están con su mirada en el inconsciente, no consciente, conscientemente no, en el inconsciente están con su mirada a ese muerto del sistema, del sistema me refiero a la familia, que falta. Podemos ver los árboles genealógicos en la gente que se ha quitado la vida y más arriba, más arriba del árbol o a generaciones arriba hubo una muerte trágica. Entonces, es bien importante no juzgar, averiguar que bueno, pues sí, seguramente hubo detonantes en la vida, pero es mucho de lo que vemos en el transgeneracional, es que quien se quitó la vida es, sigue, mira un destino difícil, de generaciones atrás, está en resonancia con otro muerto. Ahora, en el momento en el que todas las personas que ahorita nos están viendo y que tienen muchas preguntas y que nos están mandando mensajes en el chat, se preguntan, perdón, se preguntan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando mi tristeza se está prolongando? ¿Qué debo de hacer en el momento en el que yo quiero, pues quiero estar contenta, quiero estar contento, quiero estar feliz, quiero estar con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis abuelos, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Es bien importante, esta pregunta que tú haces, entonces es bien importante que todos tengamos a la mano como un botiquín emocional, un botiquín de herramientas. Entonces, imagínate como cuando estábamos en la escuela o en una oficina o en tu casa y tienes normalmente en la despensa o en el baño un botiquín por si te pasa algo y te caíste o tu hijo se raspó. Que tienes un alcohol, el curita, el meteolate. Aspirinas, algo. Bueno, aquí en tu botiquín emocional, tú tienes que tener ciertos hábitos, recursos para tú atenderte. Ejemplo, me siento muy triste, entonces ¿qué hago? Voy a hacer una carta, esa es una herramienta, voy a hacer una carta, voy a escribir. Hoy me siento muy triste por, ¿sí? Ese es un gran recurso porque la escritura es muy terapéutica. Si no lo quieres comentar a más gente porque te da más miedo, porque te sientes vulnerable, porque hay un secreto, a veces hay un secreto y no lo puedo contar a los demás. ¿Cuántas veces la gente termina una relación secreta y están en duelo por una relación secreta? O por algo que la demás gente dice, ay, ¿por qué estás tan triste por ese trabajo? ¿Vas a conseguir otro? Pues sí, pero para esa persona ese trabajo era como una familia. Entonces, escribir es terapéutico. Esa es una herramienta, escribirlo y luego si quieres lo quemas. Otra herramienta que tú puedes hacer es cambiar tu estado de ánimo y poner música. Poner música, la musicoterapia también te ayuda a modificar tu estado de ánimo, igual que la aromaterapia. O sea, sí, por eso ahorita pones un incienso, te pones aceites esenciales, te mandas con los aceites esenciales, pregúntale a tu asesor o con cuidado, porque luego la gente se quiere embarrar todos y hay unos para cada estado de ánimo. Te embarras, si estás triste y te embarras lavanda, la lavanda te va a relajar mucho y mejor ponte menta, la menta te ayuda a estar más para arriba, más energizado. Entonces, hay como ciertos recursos terapéuticos para las emociones que tú puedes tener en tu botiquín emocional. Desde, le voy a hablar a esta amiga, que es parte de mi botiquín emocional, o voy a ver esta serie que siempre me hace reír. Ya sabes, la clásica serie viejilla que tienes de toda la vida, que te reías desde adolescente o no sé, y eso. Entonces, en tu botiquín emocional, ¿a quién sí le puedo dar un abrazo? Estoy en pandemia, pero aquí con el que vivo, o a alguien sí le puedo pedir un abrazo. Otra parte de botiquín emocional son las mascotas. Ok. Uf, eso es parte de tu botiquín emocional. Así como escribir, como ir a abrazar a tu mascota, sacarla a pasear al parque. Otra parte de tu botiquín emocional es salir a la naturaleza. O sea, vete a la montaña un rato, o si puedes, a la playa. No sé, me imagino que la gente nos está viendo de diferentes... Países. Países. Entonces, el recurso natural que tú tengas a la mano, ¿sí? O sea, alguien ir a la playa, alguien ir a la montaña, a un parque, abras un árbol. Entonces, sí hay varios herramientas en el botiquín. Habrá gente que cocinando se va a sentir mejor. Habrá gente que pintando, pintar, y gente que pintar es ya súper terapéutico. Hacer mandalas, ¿sí? Entonces, te compras tus libritos de mandalas que los venden ya en cualquier lado, y tus colores. Entonces, pueden haber recursos que no tenga que ser algo así como, ay, muy caro. Porque a veces creemos que la única manera de sentirme mejor es yéndome de viaje. Pero ahora los aeropuertos están cerrados, ya no tengo dinero. Entonces, pongo como mi recurso muy lejano. Ponte un bot en tu curita, algo más a la mano, algo de tu cotidianidad, y en tu cotidianidad puede ser bailar. Ok, no tienes ganas de bailar. Hazte un masajito. Ok. Ponte una crema y hazte un masaje. Entonces, el autoapapacho es tu botiquín. Sí. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, como mujeres, nos educaron a siempre servir a otros. Entonces, tienes que ser buena hija y estar al pendiente de tus papás, ¿sí? Eso es muy de México. No sé en otros países, pero eso es súper de México. Y además tienes que ser muy buena esposa, ¿sí? Y estar siempre bien arreglada y cocinando y la casa al pelo bien limpia. Y además, sí, y además también tienes que tener mucha atención con tus hijos. Si tienes hijos, ya, ¿cuándo tienes tiempo para ti? Y por eso usted se va haciendo. Que esté primero la casa, que esté el hijo, que tenga todo, todos, todo, y hasta el último tú. Por eso la gente, sí, y por eso la gente no se da cuenta que estabas deprimida, pues porque parecía que estabas bien, porque tenías la casa limpia. Es verdad, es verdad. Pues, Graciela, todo lo que nos estás comentando, la verdad es de suma importancia, de ayuda. A mí me gustaría tener oportunidad de seguir conversando contigo en siguientes programas, de acuerdo a lo que la gente nos pregunte, la gente tendrá muchas dudas, estarán pasando todos por un sentido emocional, porque mira, que yo contacto a mucha gente a través del canal, y entonces, como bien dices, si para alguien, ay, está enojada porque el marido X, o el hijo, o la suegra, esto lo puedes resolver en dos segundos, pero en realidad para esa persona es el problema más grande, o sea, no es lo mismo como lo ve esta persona, la otra persona, como lo ves tú, pero me gusta destacar esto, el botiquín emocional, que lo olvidamos, y necesitamos un auto, apapacho. Me gusta, me gusta eso, Graciela. Sí, hacer ejercicio, de pronto ponerte a meditar, y si te parece complicado, ahorita cada vez hay más como grupos virtuales de acompañamiento, y hay muchos recursos gratuitos, conferencias, libros, entonces, tenemos que estar muy en contacto con nosotros mismos, el tema es cuando nos auto abandonamos, tenemos que seguir haciendo este abrazo personal, y abrazar la tristeza. También es importante que independientemente todas las religiones que existen, tener esa comunión con la fe y la esperanza, y eso es lo que yo le digo a mi público, siempre con fe, esperanza, y creer en quien tú quieras, pero que Dios nos bendiga a todos, porque también esto nutre el alma. Sí, eso que mencionas es la gran diferencia entre alguien que está en una situación de pérdidas, de carencias, pero que tiene mucho miedo a la muerte, pero la gente que no tiene miedo a la muerte tiene que ver con su fe, con que creo que sigue después de la muerte, ahorita que estamos todos vulnerables, porque hay una pandemia y mucha gente está muriendo, cuando veo que otra gente muere, me espejea y me contacta con mi propia muerte, y hay mucha gente que teme morir, entonces tengo mucho miedo de morir porque no sé qué sigue después de la muerte, pero en cambio la gente que tiene una fe y que tiene reestructurado en su mente que después de morir sigue otra cosa más linda, no sé, algo tienen, alguna fe, algo de su religión, algo leyeron, algo sus padres le educaron, entonces la manera de vivir es distinta, fíjate, en tanatología que es el acompañamiento a muerte, la frase principal es el estudio del bien vivir para el bien morir, ok, ok, entonces para no tener miedo a la muerte es importante vivir bien hoy, hoy, hoy con lo que tengo, hoy con lo que hay, con la edad que tengo, con el dinero que tengo, con la situación que tengo, es estar agradecida y entonces es como ir cambiando la mirada. Hay algo también importante que les he compartido a la gente que me sigue aquí en Multimedia 7 que hay veces que nosotros somos nuestro propio verdugo porque estamos pensando mal y porque no pensamos bien y eso pasa a la mayoría de las mujeres y más las que son mamás y más las que dicen a ver, no me ha llamado el marido, el esposo, el novio, el hijo y entonces dicen no le pasaría esto, no le pasaría, todo piensan en negativo porque no pensamos en positivo, seguramente se le acabó la pila del celular, seguramente el esposo está ahorita arreglando un tema o le va a traer flores y el cuate dejó el teléfono se le olvidó, no, estamos pensando, no chocaría, no pasaría, no lo asaltaría, no, ya, creo que también uno tiene que construir pensamientos positivos. Sí, definitivamente, lo que pasa es que cuando culturalmente el drama está así por todos lados porque vemos las novelas, vemos las películas y es drama, 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 tenemos que tener un entrenamiento mental para estar, sí, la mente es súper poderosa, entonces, si tú lo que quieres es mantenerte en paz a pesar de las circunstancias de afuera, la gran diferencia entre que alguien está pasándola mal y alguien que está en paz, no estamos diciendo que lo esté pasando bien pero es estoy en paz con todo y mi tristeza, estoy en paz con todo y las pérdidas, estoy, es, la gran diferencia es la mirada, por ejemplo, un día lluvioso y alguien puede decir, chín, está lloviendo, qué feo, mira, me va a mojar o alguien dice, ok, llueve y ya, o sea, llueve es, integro esta realidad, esta es la realidad, no la voy a cambiar, el día está lluvioso, punto, o sea, es integro como está hoy, mis sentidos perciben que hoy es un día lluvioso, pero si le agrego, ay, qué feo porque está lloviendo, me hice, me va a ensuciar la ropa, ya la ropa que tendí, o sea, si le agrego toda la queja, ya le estoy poniendo de más, en vez de disfrutar lo que sí tengo hoy. Graciela, para concluir, ¿qué mensaje desde tu experiencia como psicóloga puedes hoy compartir con la gente para que sus emociones sean saludables? Sí, hay una frase que utilizo en varios de mis cursos y en la terapia que le recomiendo a la gente que es que pongan la mano en su corazón y que digan siempre está bien sentir lo que siento. Siempre está bien sentir lo que siento. Siempre está bien sentir lo que siento. Aunque sienta tristeza, aunque sienta correcta, aunque sienta que no puedo ver a la persona tal, todo eso es bien. Sí, siempre. Sí, nosotros, por ejemplo, que trabajamos también, tengo un centro donde trabajamos también con niños, a los niños se les enseña que cualquier emoción es válida. Cuando tú empiezas a negar la tristeza y a rechazarla en ti y a rechazarla en los demás, entonces vienen ahí las enfermedades, colitis, gastritis, migrañas, etcétera. Pero si tú empiezas a valido la emoción, la valido, la nombro, la nombro primero conmigo, me siento triste, porque le preguntas a la gente, ¿cómo estás? X, ya es que en México decimos de pronto X. Bien, o me siento rara, a ver, rara no es ninguna emoción. Exacto. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es? A la gente nomás dice estresado, ansioso, como que ya manoseó mucho la gente la palabra estrés para todo. Es verdad. Hay que nombrar. Y no es estrés, es tristeza, o estás amargado, o amargada, o es cansancio. Es miedo, o es miedo, o es cansancio. A veces ni siquiera es tristeza, estoy cansada, es diferente que estar triste. Y como la gente lleva un agotamiento de tantos días, de muchas situaciones cargando, ni siquiera se dan permiso de descansar para ubicar lo que tengo no es tristeza, es cansancio. Y entonces hay emociones que se parecen, pero que no son las mismas y cuando las separamos, las nombramos, las validamos, el primer paso es válido en la emoción. Por eso es esta parte de siempre está bien sentir lo que siento. Y puedes verte frente al espejo y decir siempre está bien sentir lo que siento y es súper liberador y bien poderoso. Y si una amiga te dice ay no, pero qué pena que estoy llorando aquí contigo, porque eso yo lo he escuchado hasta en terapia. Vienen conmigo a la terapia, están en el consultorio y llorando me dicen ay qué pena que estoy aquí llorando. O sea, pues viniste a trabajar eso. Y la gente, fíjate a qué nivel sienten la vergüenza de la emoción que dicen qué pena que aquí estoy llorando. Es verdad, es verdad. Es momento de sanar la mente, sanar el alma y el corazón. Y qué mejor con un especialista de la salud mental. Te agradezco mucho Graciela Pereira, el tiempo, tu experiencia. ¿En dónde te podemos contactar? ¿En redes sociales? ¿Cómo podemos estar en contacto? Claro que sí. Estoy en el Instagram como psicóloga Graciela Pereira. Ah. Pereira, Pereira con Y. Ok. Y en Facebook también me encuentras como Graciela Pereira psicóloga. Ahí estoy. También hay un canal en YouTube. Estaremos, por supuesto, siguiéndote. Agradezco mucho el tiempo. Me encantó conversar contigo. Y vamos a seguir en comunicación. Y espero a todo el público que hoy nos está mirando que deje sus comentarios porque es muy probable que vamos a tener una segunda sesión. Serías nuestra psicóloga. Maravilloso. Imagínate qué bueno que todas podamos integrar la frase. Siempre está bien expresar lo que siento. Siempre está bien sentirlo. Siempre está bien sentir cualquier emoción. Ok. Y cuando vamos nosotros integrando eso y algo, algo se libera y poderle decir a la amiga que dice ay qué pena estoy llorando. No amiga, está bien sentir lo que sientes. Eso, me gusta. Pues actitud positiva, pensamientos positivos. Gracias Graciela. Que tengas un excelente día. Gracias a ti. Bendiciones. Bye bye. Igualmente. Gracias a todos y que Dios nos bendiga con tantas emociones que traemos a flor de piel. Soy Angélica Palacios y estás en la señal de Multimedia 7. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.